Elegante, refinado, imponente. Quizás estos sean algunos de los adjetivos que podemos expresar al ver por primera vez al crucero MSC Armonía. De nacionalidad italiana, MSC es una de las empresas de cruceros más prestigiosas, albergando en sus nueve barcos diseños de vanguardia, la tecnología naval más moderna y una completa gama de servicios de excelencia para cada uno de sus huéspedes. En el MSC Armonía, el día comienza con un desayuno ideal en la terraza buffet. Elija, deje que la variedad de sabores se adueñen de las primeras sensaciones del día y disfrute una tranquila estancia muy cerca del complejo de piscinas y sus múltiples actividades que lo acompañarán durante todo el día. Aquí todo está pensado para su bienestar. Cada detalle tiene una estrecha relación con sus placeres. Desde espacios abiertos para relajación, hidromasajes de agua dulce, spa, hasta sofisticadas piscinas con agua filtrada de mar. Cada uno de sus momentos tiene el espacio ideal. Cambie su look, nuestra peluquería está a su disposición. Reconocidos coaferes harán maravillas con su imagen. Siéntase renovado. El esparcimiento y el descanso son conceptos claves. Espacios abiertos y acogedores. Confort, actividades recreativas y de placer para toda la familia. Amplias instalaciones para ejercitar cuerpo y mente. Voleibol, básquetbol, fútbol, tenis, minigolf son algunas de las actividades recreativas que puede realizar. También puede dedicarle a su físico el tiempo de modelarlo y tonificarlo mediante stretching y aeróbics en compañía de entrenadores profesionales, quienes le transmitirán ejercicios y consejos útiles para mantenerse joven y vital. Sus hijos también tendrán su propio mundo a bordo del MSC Armonía. Fantásticos juegos y actividades los esperan en el Club 7 Nani. Se trata de un verdadero país de las maravillas bajo la supervisión de animadores especializados. A partir de los tres años, sus hijos disfrutarán tanto como usted, incluso haciendo nuevas amistades. Si hablamos de manjares, en Marco Polo y en la Pérgola, la excelente comida regional italiana se presenta en hermosas y elegantes salas, con sabores y degustaciones que podrían catalogarse como obras de arte gastronómicas. Acompañen la velada con la perfecta vista del mar y la inmejorable atención de sus camareros, porque ya sea que almuerce en el buffet, una gran sonrisa de satisfacción en su rostro hará que las felicitaciones al chef no se hagan esperar. El atardecer es el momento perfecto para encontrarse en alguno de nuestros ocho bares temáticos, lo esperan los mejores y más experimentados bartenders, quienes conocen el equilibrio justo de sabores y detalles de presentación, que transforman un simple trago en un momento para compartir y disfrutar con los nuevos amigos que ya ha hecho. Decida aprovechar al máximo nuestros servicios. Nuestra oficina de informaciones está disponible para usted las 24 horas. La premisa es satisfacer sus dudas en el menor tiempo posible. Ningún detalle está librado al azar. Seguramente esta experiencia querrá compartirla con quienes no pudieron acompañarlo. No se preocupe, usted podrá llevarles desde las tiendas de compras, no muy lejanas a la galería Visa de la Espiga, el recuerdo ideal para cada uno. Para estar conectado con sus seres queridos en tierra, en el Puente 5, junto a las oficinas de excursiones, se encuentran nuestros salones de Internet, donde podrá estar conectado en forma permanente, gracias al sistema de conexión vía satélite. Con la noche y las estrellas de fondo, el teatro Las Feniches los espera con los espectáculos de calidad internacional que darán ese broche de oro a un día lleno de propuestas. La disco Starlight Club es el lugar de encuentro para bailar y disfrutar una buena noche con clásicos de la música de todos los tiempos. Imagine al MSC Armonía en todo su esplendor. Una mole de 60.000 toneladas, 251 metros de largo y 29 metros de ancho. Puede albergar cómodamente a más de 2.000 huéspedes. 700 miembros tiene nuestra tripulación. 777 son nuestros camarotes. 132 son las suites con balcón que se destacan por sus 24 metros cuadrados y su balcón privado, que harán de su viaje un momento inolvidable. MSC Armonía. Así se presenta en un crucero que corporiza la excelencia en cada detalle y lo invita a usted a una experiencia irrepetible. Acompáñenos. Sea parte de esta experiencia. Viva el mar desde otro lugar.